Hola amigas, amigos, esta es una emisión más de Cambio 21 TV, tvjuarez.net y tvchihuahua.com.mx del grupo Tapacolmen Multimedia. Elvira Urrutia, directora del Instituto de la Mujer en el municipio de Ciudad Juárez, mostró avances en el programa acoso sexual callejero. Ante el acoso sexual que afecta a las mujeres y niñas, dicho instituto, así como la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la dirección especializada en atender esas faltas y el sistema de justicia cívica municipal, informaron que se han coordinado para atender y prevenir el acoso sexual en Ciudad Juárez. Habiéndolo lanzado, dicho programa, recientemente, a través de la campaña mediática resumida en el eslogan, el acoso sexual es inaceptable. Reacciona o la ley te sanciona. La directora del instituto indicó que lo que no se nombra no existe. Por ello, subrayó la importancia de que las mujeres conozcan lo que es el programa del acoso sexual callejero. Por otra parte, también se informó sobre las primeras intervenciones policiacas contra acosadores callejeros y datos sobre las jornadas de volanteo, pega de engomado y pláticas concientizadoras en primarias preparatorias de universidades, así como el procedimiento de denuncia y la sanción a los infractores en el área de justicia cívica. Pero, dicho esto, vayamos a la información a detalle. El acoso sexual callejero, como ustedes saben, es una de las distintas formas de violencia cotidiana que vivimos las mujeres a las que estamos expuestas. Estas manifestaciones han sido asumidas como una práctica común y normalizada por la sociedad. Esta violencia de connotación sexual, ejercida de una manera unidireccional y sin consentimiento, causa afectaciones en la vida de las mujeres y las niñas. Además, limita nuestra capacidad de movimiento y libertad de tránsito. En este sentido, el Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con la UNEVID específicamente también, y el Sistema de Justicia Cívica Municipal, llevaron a cabo la campaña para prevenir y erradicar el acoso sexual callejero. La campaña la denominamos el acoso callejero es inaceptable, reacciona o la ley te sanciona. También es importante para mí decirles antes de que mis compañeras y compañeros comenten lo que han hecho, lo que hemos hecho de manera articulada, es un reconocimiento a de veras las direcciones que nos acompañan, porque el Instituto, como ustedes saben, es un ente articulador y para nosotros es muy valorado la disposición, el compromiso y la claridad que tienen las diferentes dependencias para sumarse a estas recomendaciones y para, de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades, contribuir con la dignificación de la vida de las niñas y las mujeres. Entonces, ya hubo mujeres que levantaron la voz. Y número dos, detectamos también y pusimos así énfasis en dónde se estaban dando, era donde están tomando el transporte público. Entonces, nuestra siguiente estrategia es ir a trabajar con el transporte público. Esa información a nosotros nos da elementos para tomar decisiones y vamos a nuestra siguiente campaña que esperamos dure todo el mes de mayo, vamos hacia los medios de transporte. Igual, cuando estuvimos entregando engomados, también se acercó una persona de Uber interesada en sumarse a la campaña. Entonces, estamos acercándonos a puntos mucho más focalizados donde estamos identificando que se está dando la violencia, el acoso sexual callejero. Y la siguiente, que tiene que ver con estos patrones culturales que normalizan, normalizan este tipo de acoso, pues estamos trabajando, como bien lo dijo el licenciado Bisueto, como lo hacemos desde Valorate, también con el doctor Sala, la seguridad pública o desde el instituto, estamos trabajando con escuelas primarias, con escuelas secundarias, con preparatorias, con universidades, eso lo hacemos de manera permanente. En la medida en que desmontemos todas estas pautas que lo sostienen, obviamente, es el contrapeso para construir nuevas relaciones, nuevas formas de convivir. Ahorita que preguntabas, ¿cuál era nuestra evaluación sobre la campaña en este primer mes? Como ya lo dijo bien el licenciado Bisueto, obviamente para afuera, para la ciudadanía, ha sido bien recibida, hay comentarios muy interesantes, nos están dando también líneas de otros espacios u otras áreas de oportunidad donde podríamos trabajar, pero yo valoro mucho, y lo hago de verdad profundamente, el trabajo articulado que estamos haciendo en las dependencias, para mí ese es uno de los logros de esta administración municipal, porque estamos pensando desde el momento de la campaña, cuando escuchamos a la ciudadanía, cuando escuchamos a las mujeres, solicitarlo en las redes, solicitarlo acercándose al instituto, nos sentamos, generamos una campaña porque vamos primero por la prevención, que es nuestra atribución, pero al mismo tiempo generamos todo el mecanismo para detener, para dar a conocer la sanción, para dar a conocer que en el reglamento de justicia cívica también hay una modificación, luego trabajamos en las denuncias y estamos trabajando articuladamente con el CERI para que pueda enumerar las denuncias que tenemos y generar un folio, porque las mujeres se están acercando pero lo están haciendo de manera informal, cuando andan caminando en el centro, cuando andan caminando en la calle y ven a una gente y se lo dicen, pero no lo estamos haciendo todavía por la vía del 911 para tener un folio, ya lo hicieron cinco, nosotros lo valoramos muchísimo, valoramos el seguimiento que se le está dando, luego la canalización que tenemos y la estrategia que tenemos para trabajar con hombres en su proceso reeducativo. Entonces, si ustedes pueden ver, estamos generando todo un mecanismo para trabajar contra el acoso, para prevenir y erradicar el acoso sexual callejero. Entonces, eso me gustaría decirlo porque la ganancia es para afuera, obviamente la prevención es, pero también el trabajo articulado es una responsabilidad y es un compromiso de esta administración municipal. Bueno, tres de los reportes fueron en el área donde se espera el transporte público, uno de ellos al exterior de un centro comercial y el otro sí fue en la calle, en la vía pública. La razón por la que no se detiene es por el tiempo en el que tardan en realizar el llamado, en ocasiones reciben por ahí el acoso, se esperan un segundo o unos minutos a que ya no los estén viendo y realizan la llamada, ya para cuando llega la unidad pues no se localiza la persona, pero el tiempo de respuesta está entre uno y cinco minutos. En el tema de justicia cívica también nos hemos dado a la tarea de crear o difundir a través de la cultura de la legalidad. Este tema de justicia cívica donde hemos aperturado también espacios en los diferentes rubros, como lo es en personas que han sido canalizadas por diferentes faltas administrativas, bueno, estos han sido canalizados a algunas pláticas de concientización, pero nos hemos sumado también a la campaña ya con anterior, en la fecha ya mencionada, y hemos aperturado espacios para hablar precisamente del acoso callejero. Hemos difundido, hemos entregado los trípticos, hemos estado en campo y en la semana anterior hemos tenido y se suman los datos que ya mencionaron, con 957 personas en los diferentes rubros educativos, en maquilador, en los centros comitarios y a través también de los comités vecinales. En el tema de asistentes mayores hemos tenido mujeres, 295 mujeres a las cuales se les ha hablado acerca del acoso, hombres 117, asistentes niñas 261 y niños 284, dándonos un total de 957 personas, niños, niñas y adolescentes y también adultos atendidos en ese tema. Como les digo, también derivado de sanciones diversas, de diversas faltas que han sido canalizados por parte hacia nosotros y son atendidos a través de los jueces itinerantes, les digo, esto es en campo, nosotros seguiremos realizando, toda esta semana tenemos también alrededor de 2.500 personas que vamos, ya tenemos agenda en los diferentes rubros para hacer el acercamiento y tener las charlas para seguir continuando, para seguir con el tema del abordaje con la campaña contra el acoso callejero. Entonces, seguimos nosotros con este tipo de actividades, no vamos a parar, cada vez son más y esperemos que cada vez la gente se concientice, las mujeres, hombres con estos temas y que se atrevan a denunciar, que se acerquen a las diferentes áreas con las que contamos para que puedan ellos o nosotros intervenir y seguir con el procedimiento. Esta persona que fue sancionada, obviamente fue sancionada con 36 horas y también con intervenciones en materia de tipo psicoterapéutica. Entonces, todas las personas que van a ser canalizadas bajo esta falta administrativa, el compromiso es el mismo, van a ser sancionadas y van a ser remitidas, canalizadas también para tratamientos psicoterapéuticos. Entonces, el compromiso seguimos, cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Para el bien de las niñas, adolescentes y mujeres de Ciudad Juárez, existe en este municipio un programa encaminado a combatir una de las problemáticas más sentidas de las mujeres, el del acoso sexual, a que están expuestas cotidianamente en esta ciudad fronteriza. Y que poco se había hecho o visualizado en los medios, pero que puede llegar a conductas mucho más peligrosas para las mujeres y con un mayor grado de afectación a las niñas y adolescentes, por supuesto. ¿Cómo podría ser una violación afectando gravemente la integridad física, mental y emocional de las víctimas, por parte de infractores acosadores? Bien, hasta aquí la información para Cambio 21 TV, TV Juárez y TV Chihuahua, Adolfo Carrillo Irre. Y que en sus vidas brille el bienestar, la paz y la armonía. Ya nos encontraremos en una nueva emisión. ¡Gracias!